La República Dominicana lamenta y condena en los términos más enérgicos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Frente a este hecho deplorable, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Haití, así como a las familias de los afectados. Asimismo, confiamos en que la justicia pueda actuar con rapidez, estableciendo responsabilidades y sometiendo a la acción de la justicia a todas las personas involucradas en este magnicidio. Este acto criminal solo puede contribuir a desestabilizar aún más el país vecino, ya afectado por una prolongada crisis política, a lo que se agrega un alto nivel de inseguridad ciudadana, lo cual hemos venido señalando desde nuestra participación como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Además, esta realidad refleja la prolongada situación de inestabilidad en que se encuentra Haití, profundizada por los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19. De ahí, la necesidad de que la comunidad internacional asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región, sino también para toda la comunidad internacional. De igual manera, solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. Reiteramos nuestro llamamiento sobre la necesidad de brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que requiere el pueblo haitiano. Esto no debe postergarse ni un instante más. Hacer caso omiso a esta grave situación no debe ser una opción para el caso de Haití. Aprovechamos la ocasión para expresar nuestro profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar esta sesión sobre la situación de Haití en formato privado. La República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo de Seguridad y las respeta. No obstante, frente a la magnitud de los hechos y la crisis que se vive hoy en Haití, país con el que compartimos una extensa frontera terrestre, entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa, ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras. En el actual contexto, la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional. Finalmente, reconocemos el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad en favor de la paz y la seguridad internacionales. Y en este sentido, reiteramos la disposición del Gobierno Dominicano de trabajar de la mano con este órgano en beneficio de la estabilidad política de nuestra región. Muchas gracias.